Muy buenos días para todos. Feliz viernes, dijera Petru, si estuviera aquí. Claro que sí. Cómo lo estamos extrañando a Petru Baleggi, cómo estamos extrañando su clarinada. Los lunes me cumple siempre. Los viernes, claro, ya empieza el fin de semana para él. Tiene muchas actividades, despedidas, cumpleaños, el beneficio de anoche. Y manda a otra persona, decís vos. Y a veces no viene, sí. Y a veces no viene, pero viste que tiene una familia entrañable que lo protege. Y cuando no viene él... ¡Este le llama, Jaya! ¡Buen día! ¡Doris! Soy Sara Zekas. ¿Cómo? Ojo, ojo, con eso. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Pará. Estuve preparándome para el G20 y ahora estoy acá. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se llama eso, Doris? Changongo. No, Nunchaku. Ah, cambió. ¿Nunchaku qué se llama ahora? ¿Cómo se llama Changongo? Changongo no, Changongo. Ah, Lunchaku. Se conocen casos de personas que han perdido la vista. ¿En serio? Y no lo manejan con idoneidad. ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo creer. ¿Cuántos ojos tenés, Doris? Yo tengo cuatro. Bueno, guardate dos para seguir al aire. Ay, anda, yo... Cairo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la persona indicada para hacer? ¿Por qué tengo que ser siempre yo? Porque la producción lo dice. ¿Por qué tengo que hacer este tipo de cosas que yo no sé hacer? Leonardo, la risa en la producción no sea, por favor. Sí, ¿qué es la producción? La producción que es Dios. Vení para acá. Vení para acá. Ay, Cairo, cuidado. ¿Qué querés? Vení acá. Vos sí que tenés solo dos ojos. ¿Vos sabés cuál va a ser tu próximo trabajo? ¿Cuál? ¿Vos sabés cuál va a ser? No, espero que no tenga nada. ¿Qué querés? Y cuando se reúnen todos los ministros y se aparece uno con la pancarta, sacas el huachaco. No, no, no tengo alma de represorio. No, no, no te lo dijeron que van a tener que hacer eso. A ver, date vuelta, Cairo. Date vuelta. No, para que yo te vea. A ver. Ah, no. No, Doni. No te doy. Doni, no da. No doy. Dale vuelta, mirale la cosa. Aquí hay que vestirlo. No da, no da. Vení para acá. Vení para acá. Bonomi le lleva mucho... Vení para acá. Tiene muchos kilos a favor. La camisa, ¿dónde la vas a sacar? Porque se te ven todos los cuerpos. Y sí, el único que tengo. El único, claro. No, lo que se le ven son todos los patacas. El pantalón tampoco, porque voy a invitarte a sacar la bota, el chupín y toda la historia. Quiero mantener la leyenda. Yo no te voy a vestir, yo no te voy a vestir. Ponete esto. Si querés, tócate la camisa, porque te va a dar calor. Yo te tapo. A esta hora no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Quién te dijo a vos? Sería un exilcionismo inmensario. No, no sería ser el exilcionismo. Eso es de dentista por ahora. Si mejor jugamos a Masterchef. Ay, qué maldad que tienen arriba. Qué maldad que tienen arriba, no, eh. Tengo pincha también, tengo pincha. Pero, ¿y esto? Y sin tu nombre. Porque tenés que hacerlo. Vos tenés que hacerlo, me tenés que ayudar. ¿Cómo vas a defender? Vení acá, vení acá. Vení acá. Directo a las cocinas de Masterchef. No me entra eso. Ay, esto te queda divino, Cairo. Mirá lo que es. Vos marcás tendencia. Parezco un cocinero de sushi, más que un... Y a las cocinas... Joder, vos marcás tendencia. Comienza el Masterchef. Ay, ay, qué maldad. Da un sushi. El Masterchef es famoso. Y ahora... En la mañana en casa. Ya me lo puse el cinto. Te vas a poner otro. ¿Por qué dos? Porque manda decir esto que es así. Quédate quieto. Ah, claro. Tienes dos cinturones blancos. Tirá de ahí vos, tirá de ahí. Tienes que te dé cintura. Ojo, que tengo una hernia. ¿Qué? No, pero la hernia la tenés a otra parte. Pero capaz que la hincha para el otro lado. Tienes razón. Quédate quieto. Tienes razón. No tenés razón. Ahí te queda bárbaro. Creo que viene una moto. Ay, lo que sos. Ay, lo que sos. Vos marcás tendencia, ¿eh? Mirá. Y este es la bicha. Estoy igualito. ¿Y vos sos el señor Millán? Yo no sé si soy karate, kí, o kung fu panda. Pero una de las dos soy. Agarra esto. Tienes que hacer así. Viste que ellos hacen así en la película. Pero están limpiando en la película. ¿De qué estás hablando? No sé lo que es, pero lo dicen ellos. Agarra esto ahora. Sí. Y tenés que ir a limpiar todo el plasma y todo para ir platicando, Cairo. Tenés que hacerlo. Pero a mí, yo no tengo problema, pero a mí no me contrataron para esto. ¿Quién te dijo eso? Y me dijo Luis Castro cuando tuve la reunión con él allá arriba. De al lado que está Spielberg grabando. Vas a ver lo que va a hacer. Ya estuve ahí al lado. Ya vengo de ahí. Bueno, ahora tenemos que hacer algo que es impresionante. Nunca se hizo la televisión nacional, eso va a ser hoy, ¿eh? Así que, por favor, presten atención. Que le tapen los ojos a los niños. Vení acá, vení acá. Me ayuda a Marínez, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tengo que ir ahí? Sí, claro. Marínez, se está dando los botes. Justo hoy que me vine... Está espléndida. Mirá lo que es eso. Pará, pará. Mirá qué cogotes lo tenés. El otro día, la Trini estuvo en una escuela de Taewondo. En un instituto de Taewondo. Y ahí les dio la idea. ¿Y vos qué pretendés? ¿Que yo salte por estos aros también? ¡Ay, Cairo! ¡Cairo, no seas queringa! Mujer, tengo 48 años. Apenas... Agradecés que... Parecés menos, parecés menos. Salvo por las patas de gallo que a las seis de la mañana te cacarea la cara. No tenés problema, agarra, Marené. Vos tenés... Vos marcás tendencia, Cairo. ¿Qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Tenés que pasar por ahí... Pero el polo... Puedo la escuchar a la compañera, ¿no? ¡Ah, que venga el nuevo! Alfonso. Alfonso. Vení, Alfonso. ¡Alfonso! ¡Alfonso! No nos hace por la tangente. ¿Tú sos casado? ¿Sos casado? El clave es la cámara, mamá. Dice que el clave es la cámara. Dice el popi que es una orden. ¡Lo dijo el popi! Ay, yo agarro a otro. Es responsable. Él es muy responsable. no le pagaron por eso al muchacho es un profesional mañana corre el melo atento y venía acá pero apurante robert la televisión es auditiva sostener bueno ahora vas a querer agarrar ahí yo estoy comar e inés vamos a mirar tiene razón vamos primero a mirar el vídeo del móvil como lo tenés que hacer presta atención porque después te equivocas pero yo me acuerdo perfectamente como él y no lo voy a poder hacer lo vamos a poner igual te vas a superar kai mira esto va a ser impresionante esto va a ser impresionante ay ya estoy transpirando buena y va como hago y después tengo que tomar licencia todo lo que viene dale cairo dale para ahora como era así no así no puedo hoy paso por acá impresionante ¡Qué bien, qué bien, qué bien que hay! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Levantá el pie, levantá el pie, levantá! ¡Ah! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Voy a contarles lo que es esto. Mirá lo que es esto. Maravilla, Caido, qué maravilla. ¡Ay, otro más! ¿Viste lo que hizo, no? Dale una trompada a esto, pero con ganas. Hay que esconder, ya está. Ahí va, dale, contó. ¡BESA! ¿Sabés que sos mi ídolo, no? Ya está, ya está. Ya me rompió esto. La verdad que... No, Robert ya hizo. Y ahora corre al saco de 45, se llega a lastimar, yo me muero, eh. Ay, Caido, lo que fuiste. Me imagino. Yo no lo puedo... Eso se llama desgracia. No, está desesperado. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. La cámara, pobre. ¿Viste? Se va. ¿Vieron que es igualito Shrek? Tiene algo de Shrek. Menos verde, nada más. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Bueno, la verdad, Caido, que estuviste espectacular. Muchas gracias, Doris. ¿Cómo estás, Marín? Bien, estoy tratando de ver los comentarios de los televidentes que ya debemos haber subido alguna foto y seguramente tienen cosas para decir de esto que acaban de vivir. Queremos nombres. Queremos nombres. Queremos nombres. No, él es Caido Herrera, que quede claro. Bueno, vos sos Kung Fu Panda, ¿no? No, no, no sé. Si hice Karate Kid o Kung Fu Panda. ¿Qué fue? O no, cualquiera de las dos. Bueno, Karate Kid puede llegar a ser. Karate Kid también. No, esa moña rosada no es muy Karate Kid. Sí, no es muy bueno, pero es lo que había. Pero Tamás, un cinturón violeta no existe. Ya sé, pero era lo que me hacía juegos, Cairo. ¡Ah! ¡Claro! O sea, que el Karate ahora es más abierto en ese sentido. Sí. Arribán deben estar diciendo algo del otro cinturón, pero no quiero pensarlo. Bueno, te voy a decir algo, ¿eh? Y están invitados todos. En el barrio, ahí en Nariño y Rivera, vamos a hacer el baile en la calle. ¿Ese es tu barrio, Nariño y Rivera? No, el de la patrona, pero ella va a estar afuera. Entonces lo vamos a hacer. ¿Ah, en ausencia de sus moradores? ¡Claro!